A mí una vez Se me ocurrió una idea super fabulosa Me dio apurado, me fui al galpón Y me traje un montón de cosas Le pedí ayuda a mi papá Para que juntos armemos este invento Y trabajamos toda la tarde Lo terminamos y quedamos muy contentos Y mi papá preguntó qué cosa es Yo le dije Es un armatoste Y mi papá preguntó para qué sirve Y yo le dije Sirve para armar Un armatoste Un armatoste Yo me quiero armar Un armatoste Que tenga soga Que tenga un poste Una bandera Y un escobillón Un armatoste Un armatoste Yo me quiero armar Un armatoste Que tenga soga Que tenga un poste Una bandera Y un escobillón Un armatoste Se me ocurrió una idea super fabulosa, me dio apurado, me fui al galpón y me traje un montón de cosas. Le pedí ayuda a mi papá para que juntos armemos este invento y trabajamos toda la tarde. Lo terminamos y quedamos muy contentos y mi papá preguntó qué cosa es. Yo le dije, es un armatoste, y mi papá preguntó para qué sirve, y yo le dije, sirve para armar. Un armatoste, un armatoste, yo me quiero armar, un armatoste, que tenga soga, que tenga un poste, una bandera y un escobillón. Un armatoste, un armatoste, yo me quiero armar, un armatoste, que tenga soga, que tenga un poste, una bandera y un escobillón. Un armatoste, un armatoste, yo me quiero armar, un armatoste, que tenga soga, que tenga un poste, una bandera y un escobillón. Un armatoste, un armatoste, un armatoste, un armatoste.